Música Hoy voy a preparar merluza o pescadilla rellena Esta es una receta para navidades, para días festivos y es deliciosa Para ello necesitamos palitos de cangrejo, unos langostinos o bien gambas Un filete de lengua o de fletán, un filete de pescadito Leche, harina, nuez moscada, pan rallado, aceite, sal, cebolla, pastilla de caldo concentrado Puerro, un huevo cocido, ajo perejil, patatas y los filetes de merluza ya limpios Para preparar el relleno hemos troceado la cebolla y el puerro Y ahora lo vamos a poner a freír en una sartén con aceite y le espolvorearemos un poquito de sal Hemos troceado el filete de lengua, también los langostinos a los que les hemos quitado el hilito negro que tienen por encima Y también hemos troceado los palitos de cangrejo Ahora, cuando la cebolla y el puerro estén fritos, añadiremos todo esto Ya tenemos frito el puerro y la cebolla, así que le añadimos Todo esto troceado Y ahora vamos a refreírlo bien todo junto Ya tenemos bien refrito todo Ahora le voy a añadir una cucharada de harina Y la refrio Y ahora le añadimos leche Y tenemos que conseguir una pasta que esté espesica Porque esto va a ser el relleno de la merluza Un poquito más Un poquito más Le añadimos también el huevo cocido Que lo hemos picado Un poquito más de leche Probaremos a ver qué tal está de sal Y si acaso le podemos añadir también un poquito de pastilla de caldo concentrado Y ahora le vamos a espolvorear también nuez moscada Y ahora le vamos a hacer un poco más el relleno de la merluza. Riquísimo. Hemos mezclado en un platito perejil picado, ajo picadito y pan rallado. Con esta mezcla luego cubriremos la pescadilla, esto se llama provenzal y hace que la piel de la pescadilla coja un sabor riquísimo y una textura más crujiente. He pelado las patatas y las he cortado en rodajitas que no sean muy recias. Y la cebolla la he cortado en gajos grandes. Ahora las dos cosas juntas las voy a poner a freír suavemente en una sartén con aceite, les echaré sal y no hace falta que se lleguen a freír del todo porque luego van a entrar al horno, pero casi casi fritas. Las freiremos y las doraremos por los dos lados un poco y luego las iremos retirando a la fuente donde vamos a hornear luego la merluza. Ya se nos van dorando las patáticas así que las vamos sacando a la fuente de horno. La cebollita la dejaremos un poquito más porque todavía no está, pero las patatas según vemos que se van dorando, las sacamos. Ya tengo fritas aquí las patatas y la cebollica. Lo frío aparte porque si lo metiese en el horno a la vez que la pescadilla o la merluza, las patatas no se harían bien porque necesitan más tiempo que el pescado. Por eso las metemos así ya casi fritas y el resultado luego veréis que es sensacional. Ahora vamos a rellenar la pescadilla y la pondremos aquí en medio, encima de estas patáticas. Tenemos aquí la pescadilla limpia, la salamos y ahora vamos a poner en la fuente de patatas vamos a poner uno de los lomos así y ahora vamos a comenzar a rellenarlo con nuestro relleno que está para chuparse los dedos. Somos generosos ya tenemos bien rellena la pescadilla y ahora le superponemos el otro lomo perfecto ahora por último a ver que retiramos esto ahora por último vamos a espolvorearle por encima la provenzal para que nos quede una piel crujiente y con un sabor muy rico con el ajico y el perejil vamos a añadir también aceite del que hemos frito las cebollas y las patatas una más suficiente y añadimos también agua para que nos quede jugosica y en ningún momento se quede seca aquí tenemos ya preparada nuestra merlucica rellena ahora ya solo meterla al horno a 210 grados aproximadamente 25-30 minutos conforme transcurra conforme transcurra el tiempo iremos con una cucharita añadiendole caldo por encima acabamos de sacar nuestra merluza rellena del horno la he tenido 25 minutos y ya veis que pinta como es tan doradica por aquí encima las patatas y la cebolla todo un espectáculo y lo mejor de todo es comerla ahora y aquí presentamos una ración de la espectacular merluza rellena al horno es un poquito tan dorados nada y hasta aportar 3000 grados aquí pero